Hay que negociar porque nos llegaron a pedir 55 mil por cada uno. Esto es nuevo. Maracomango. Y vivimos en un mínimo momento el diacrucis que ha podido vivir toda esta gente. Esto es un museo al aire libre. Fuerte, cinco mil cosas antes. Aquí no se pierde ni un alfiler. Muy, pero muy buenos días. Soy Franci y somos Cien Ciudades. Estamos aquí en la Comuna 13 del barrio San Javier, en Medellín. Impensable estar aquí hace muchísimos años porque era uno de los sitios más peligrosos de aquí de Colombia. En resumen, en los años 80 y 90, la Comuna 13 era dominada por la guerrilla. Se supone que allí llevaban secuestrados. En el 2002, el gobierno decidió incursionar con la denominada Operación Orión, que después se supo que fue una operación conjunta entre militares y paramilitares. Y dejó una gran cantidad de muertos, de arrestos y, sobre todo, desaparecidos. Luego, la comuna quedó en manos de los paramilitares. Es decir, lo mismo, pero con otros uniformes. Y ahora es un lugar tranquilo, seguro, con una gran cantidad de turistas que queremos conocer de cerca las mil historias que se han tejido en estas callejuelas. El ambiente está muy relajado. No hace falta que ustedes busquen el tour. Los tours llegan a ustedes inmediatamente. Apenas se baja uno del taxi, lo empiezan a abordar para preguntar qué tour quieres. Y el tour del graffiti, bueno, en fin, una cantidad de tours. Hay que negociar porque nos llegaron a pedir 55 mil por cada uno y logramos conseguir 75 mil los dos. Nosotros nos estamos hospedando en los laureles. El taxi de Laureles hasta aquí nos ha costado 9.800 pesos. Se puede venir en metrocable, se puede venir en bus, pero cuando te bajas en la extorsión del metro, tienes que tomar un taxi. Entonces, la verdad, para nosotros fue más práctico coger un taxi directamente desde el hotel hasta aquí y listo. Hay de todo. Compra el souvenir, deja la voluntad, pero la verdad es gente que está luchando por salir adelante, por construir un futuro para sus hijos, o las nuevas generaciones. Entonces, la verdad, un aporte no nos supone nada. Si vienen con hambre, no se preocupen porque hay comida para todos los gustos, colores, helados. Vamos a ver, esto es nuevo. Maracumango y le echan limón allá abajo. Oye, está rico. Ahí está, rico. Obleas, comida de sal, contundente, light, bueno, de todo. Y si queman muchas calorías, hay escaleras. No solamente mecánicas barra eléctricas, sino también decidimos omitir y subir por unas así. Y vivimos en un mínimo momento el viacrucis que ha podido vivir toda esta gente antes de que le pusiera al gobierno las escaleras mecánicas. O sea, de verdad, muy complicado la han tenido. Y lo siguen teniendo muchas personas que no tienen acceso a estas escaleras mecánicas, porque no es que tengan un acceso inmediato. Donde veníamos había gente mayor que muchas veces no puede salir tan seguido porque ¿quién sube y baja esa cuesta? Seguridad, tranquilidad, sin problema. Y el chico nos dijo, aquí no se pierde ni un alfiler. La verdad, súper recomendable, pero no vengan solos. Es decir, hay que contratar un tour para los que quieren conocer más de la historia. La gente es súper amable, la historia es muy cruda. Y nosotros, pues claro, cuando en esa época vivíamos aquí y teníamos conocimiento de parte de las cosas, pero claro, no es lo mismo vivirlo que contarlo. Pero ver las fotografías, que la verdad son desgarradoras, merece la pena. Ya luego el tour de los grafitis, que raperos, que grupos musicales. La verdad está bien. O sea, todo es un conjunto bonito. Un buen ambiente sano, muchísimo extranjero, europeo, americano. Entonces el dinero circula. Bueno, pues hemos terminado el tour de la Comuna 13. Genial, recomendable. Y llegamos en taxis de la Comuna 13 aquí a Parque del Río, Divi. Nos tomamos la aplicación de Divi, 22.300 pesos colombianos. Bueno, estamos en el Parque del Río. Como se pueden dar cuenta, es un punto de encuentro donde hay muchos artistas callejeros, venta de comida callejera. Y a mi espalda está la Iglesia La Candelaria. Paréntesis. Recuerdas, dale me gusta. ¿No lo he visto? Ahora sí. Suscríbete para que te lleguen todas nuestras notificaciones de todos los vídeos nuevos que pongamos. Está todo relativamente cerca porque luego ven allí, ese es el edificio de Coltejer. Luego nos vamos a dirigir a la plaza de Notibara y también allí por la zona encontramos la plaza de Botero donde están las 23 estatuas del maestro. Esto es una primera toma de contacto muy bonita para ver la vida de aquí de los paisas. Y estamos aquí en la plaza de Botero. Esto es un museo al aire libre. Estoy en una de las 23 obras donadas por el maestro Fernando Botero en el año 2002. Aquí uno se puede sacar las fotos que quiera. Dentro de las estatuas está la del perro, la del gato, la del soldado romano, la mujer con fruta, maternidad, hombre a caballo, hombre vestido. Y bueno, lo mejor de todo, es gratis. No tienes por qué pagarle a nadie absolutamente nada para que nos ubiquemos, hemos tardado menos de 3 minutos andando desde Parque Berrío, bajas escaleras y desembocas aquí en la plaza Botero. Para más referencia, allí está el Hotel Notibara, al lado izquierdo está el Museo de Antioquia. Se va súper fácil llegar, todo está caminando sin problema. Bueno, y después de 15 minutos andando desde la plaza de Botero, llegamos aquí, al Parque de San Antonio. ¿Y por qué estamos aquí? Justamente por esto, por venir a ver esta estatua del pájaro, del maestro Fernando Botero. Aquí hubo un atentado donde murieron 23 personas, entre ellos niños. El maestro Fernando Botero no quiso que se retirara esta estatua de bronce para que no se nos olvide lo que pasó. Y aparte, ha donado, en su momento donó, otra estatua de pájaro con las mismas características, similares características. Así que nada, merece la pena venir a conocer, no solamente estas estatuas, sino también hay otras. Ya estamos en el aeropuerto, listos para embarcar y, pues, queríamos decir algunas cosillas antes. Para los que vienen por primera vez, en Medellín puede caer un poquito de frío, usualmente, la vez pasada que venimos, es un calor, es más calor que frío. Sí. Pero no está de más una chajetita, ¿no? Sí, 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 no está de más, son mucho más queridos, pero nada de un frío terrible, no. Más cosillas, el centro, lo que es, el Parque de Río, la Plaza Botero. Sí, las esculturas realzan mucho, pero yo, para mi gusto, demasiado profesional, demasiada venta callejera, demasiada gente. Eso sí, hay muchísimo policía, entonces... Sí, seguro es inseguro. Sí, sí, sí. No es inseguro. No es inseguro. No es inseguro. No es inseguro, por lo menos. No es de noche, pero de día... Puede que cambie la cosa, pero... Sí, la gente está aquí, bueno, hay que tener cuidado como en todo el mundo. Como en todas las ciudades. Pero no pasa nada raro, usted. Otra cosilla, lo del aeropuerto. El aeropuerto de Río Negro queda lejos. Y aquí en Almanama. El aeropuerto de Río Negro es un pueblo. Luego, mínimo, mínimo, 45 minutos antes, mínimo. Para estar más tranquilos, una hora, una y cuarto. Sí. Porque hay atascos o tacos, como dicen aquí. Sí. Y mejor no arreglarse, ¿no? Sí, mejor no llegar tranquilos, sosegados, no hay comprisas corriendo. Una cosa muy importante. Cuando llegamos aquí, tomamos un bíblico. Sí. 106 mil pesos nos puso y el chico nos dijo, eso sí nos lo dijo, eso sí nos lo dijo desde el principio. O sea, apenas llegó el banco nos dijo, oye, no, nos vamos a pagar un peaje, que son 21 mil, algo así. Sí. Y lo tenemos que pagar nosotros, los usuarios. Nosotros dijimos, bueno, si es así, pues los pagamos. O sea, pagamos 106, más los 20 mil. Porque reducía distancia, ¿no? Sí, eso. Bueno. O sea, tenemos que pagar peajes sí o sí, pero digo, hay un pedaje de 21 mil y otro pedaje de 13 mil, pero el de 13 mil y media hora más entonces con el musul de 20 mil. Pues nada, nos ha dejado muy buenas sensaciones de rejín, guatapé, que ni hay que conocer, probar toda su gastronomía, porque todo, todo, todo estaba delicioso. Sí, lo que es. Lo único y lo mejor es el culoso, es la música tan alta en todos lados. Sí, estamos desacostumbrados, ¿no? Sí, sí, estamos desacostumbrados. Pero bueno, así es, si quieres algo diferente, pues Medellín es el 7, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, nos vamos por el siguiente capítulo. ¿Es? Cartagena. No se nos pierda, el siguiente capítulo. Recuerda, dale me gusta, la campanita, síguenos en Instagram. Vamos a. Chao. Bye, bye.